Tus ídolos se borran a cada dieta y la mida Los colosos se inclinan, aristócratas se les resbalan Los olivos griegos enfrente, sigo siendo frío Visto sus pieles, despojo sus pieles En este cementerio de elefantes, recolectando marfiles Jehová, he visto llorar a tus ángeles Genoma, ya sabes, lo llevan papiones, sagrados mandriles Y Sifo, subiendo pirámides tú No creo que el todo sostengas, me das con lo que se fragua No se interroga, se nota leguas Puta, te cambiaría por Wildaga Pisioneros, hablo de Platón, están en sus alegorías Dagas y autocríticas, Kafka Piernas de Shunling en mi yoga Voces del Samurai, no se enamora de la geisha Sigo pensando en telekinesia Opión, shisha y remover obstáculos, Ganesha Sigo pensando en... Sigo pensando en... Sigo pensando en... Desde otro plano, tonos sepias, llegando de otros tiempos Rock marcianos, alimentan de mi energía, vertebrados Elipses sobre su sexo y a la mierda Todo, que no me eclipsas mono Vida rápida en Purple Hey Subescuadra el trono Modo sucio, cargo vitalicio Buscando los jodos Buscando... Sigo pensando en...